Pa' decirte que te traen, yo no sé a qué tengan Si mi amada sabe que toda la noche yo te necesito Me tiene el ojito a mí, no me dejes solo Baby, tú vales más que el oro Te voy todo por ti, sé por ti Es como dice Soy libre, soy libre Porque una madre yo te necesito Solito, solito Porque una madre yo te necesito Me tiene el ojito a esta casa, se siente sola No quiero estar sin ti, yo no quiero sentirme Me tiene el ojito a esta casa, se siente sola No quiero estar sin ti, yo no quiero sentirme Yo no quiero estar sin ti Si no me pregunto, no me voy te necesito Porque una madre yo te necesito Me tiene el ojito a esta casa, se siente sola La madre yo te necesito Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!